Hola a todos, en esta ocasión les traigo una plataforma de pago de nombre Berubi, en el cual podrán ahorrar en compras, podrán obtener cupones y aparte estarán ganando, ya sea viendo videos, realizando encuestas y otras opciones que a continuación les mostraré. Bien, para empezar únicamente tienen que poner registrarse como usuario nuevo poniendo su nombre, no necesariamente tiene que ser el nombre real, sino que puede ser un pseudónimo como nombre de usuario. Su correo, la contraseña, su fecha de nacimiento o el sexo, le dan clic donde dice LI o acepte las condiciones y le damos clic en el botón aceptar. Bueno, cuando hayan enviado el registro les va a aparecer en su correo, en su bandeja de entrada, un mensaje de Berubi en el cual ustedes tienen que hacer válido el enlace que aparece ahí dándole clic para que puedan ingresar a la plataforma. Bueno, en el caso mío ya me logue y aquí me aparecen todas las estadísticas que tengo. Por ejemplo, si le doy clic aquí, me muestra lo que son los datos, mi perfil público, mis mensajes, comunicaciones, mi red, porque nosotros podemos invitar a más personas a través de Facebook, bueno, le damos clic en invitar, nosotros podemos invitar a través de un correo electrónico, a través de Facebook, de Twitter, tenemos un enlace personal que ven acá, aquí nada más le dan clic en copiar y ya lo pueden pegar donde gusten. Aparte también tenemos logotipos y banners, por ejemplo, si checamos los banners, existen banners de 728 x 90 pixeles, como ven este que ve a continuación, de Berubi y si les interesa este tamaño, únicamente tienen que copiar este código HTML que viene acá. Acá viene un botoncito que dice copiar, le damos copiar y únicamente lo copiamos en nuestro blog o nuestra web o ya sea en WordPress o que ustedes gusten. Existen diferentes tamaños. Entonces, ustedes eligen el que más se acomode a su sitio web. En el caso mío, pues yo había elegido uno de 728 x 90. Ahora, después, ¿qué vamos a hacer? Ahora lo que nosotros necesitamos es ver videos, podemos elegir unos cupones, podemos elegir una encuesta, podemos irnos a un registro, a visitar, a otras ofertas que hay en la red. En este caso le voy a dar a videos y, por ejemplo, nos aparecen todas las ofertas, ¿no? Videos Supersonics, de Token Ads y si escogemos letras nos va a ir mandando a diferentes videos que se están promoviendo. Vamos a ver este video Supersonics. Le damos clic en el botón verde. Nos va a aparecer esta ventanita, en la cual nos indica que Supersonics Ads no nos garantiza la asignación correcta de comisiones. Simplemente le damos visitar. Luego nos va a aparecer esta otra ventana, en la cual le vamos a dar el botón verde de empezar y se nos va a desplegar una ventanita. En esta ventanita nosotros únicamente le damos play. Y esperamos a que pase todo el video. Bueno, como ven, es la promoción de Adidas. Luego de terminar el video, le damos en recibir más. Y nos va a aparecer otro comercial. Y así sucesivamente le podemos ir dando play y ver cada uno. En este caso lo voy a cerrar. Y ahora, ¿cómo comprobamos que hemos ganado algo? Simplemente nos vamos aquí, donde se muestra la carita de un usuario, en el cual el mío, como lo acabo de crear, no tiene foto todavía. Y nos vamos a donde dice saldo. Esperamos, y acá se nos muestra todo el movimiento, todo lo que tenemos. Ahora, no solamente están las ofertas, también están, por ejemplo, lo que son los viajes. Y por ejemplo, si uno quiere algún viaje, lo puede uno contratar. Y acá les muestra qué porcentaje hay de descuentos para comprar ese viaje. También tenemos compras en deportes, en general infantil, mascotas, moda, compras de automóviles, como ven aquí. Y les muestra, por ejemplo, que hay una tienda que se llama FCMoto, en el cual puedes conseguir lo que tú gustes. Simplemente le damos visitar. Y esperamos a que cargue. Y de momento está cargando la página. Y aquí aparecen todas las promociones, ¿no? Si se dan cuenta, pueden escoger la que más les guste y aprovechen el descuento, ¿no? Bueno. Luego nos vamos a inicio. Y en inicio nos podemos checar las novedades que tiene Berubi, ¿no? Confirmación de saldos, nuevos cupones, nuevos viajes. Lo que tú necesites. Bueno, a mí me interesa en el caso dado, pues les quería mostrar esta parte porque es bueno que sepan, ¿verdad? Y ahora, por ejemplo, nos podemos ir a una oferta de visita. Quiero visitar. Entonces, volvemos con el mismo proceso de Supersonic. Visitar. Le damos en el botón verde. Y aquí nos va a mostrar todas las formas de poder ganar los centavos, ¿no? Completa tu suscripción al móvil. Haz un test. Bájate una aplicación a tu móvil. Completa o opina sobre una encuesta. Y así sucesivamente. Bueno, espero que les haya gustado este video. Y si tienen alguna duda, con todo gusto me pueden enviar un mensaje. O aquí en YouTube. O si no, en mi blog. Mi blog que les voy a mostrar a continuación es el siguiente. En el cual pueden checar también otras formas de ganar dinero en la red. Bueno, eso es todo y nos seguimos bien.